Bueno, pues esta casa está, como dijiste tú, en una montaña, está, se puede decir que es un rancho de café. Ok. Tengo la vecina más cerquita, como no hay luz eléctrica, es luz solar o generador, yo tengo unos foquitos solares, tengo el generador, gracias a Dios tengo internet, cerca de la casa estaba el último poste para teléfono, entonces tengo internet. Este, pero mi vecina, la vecina más cerquita está, qué será, caminando unos cinco minutos, o sea, está prácticamente cerca, pero no tan cerca como ahí, estamos rodeados de árboles grandes, o sea, no nos vemos, no nos escuchamos, y no le he visto, o sea, no está mucho tiempo en su casa, o sea, como que trabaja lejos, sale en la mañana y regresa en la tarde, o sea, cuando yo me voy de trabajar, oye, cuando iba a trabajar, no está. Ok. Pues resulta que, precisamente, creo que fue el día de mi cumpleaños, este, tenía que, mi mamá me había ido a ayudar y otro amigo, y me quedó muy poquito, o sea, yo, yo sola según iba a trabajar mediodía. Pues, cuando se pone nublado, se nubla, se mira oscuro, porque está rodeado de árboles. Ajá. Entonces, yo siempre estoy escuchando podcast con un audífono, y con el otro oído, pues, lo tengo por cualquier cosa. Obviamente, mi endoscopio, ¿verdad? Es costumbre. Sí, mi endoscopio y... Ok, ok, ok. No, mi endoscopio, mi endoscopio, mi endoscopio. Superación personal. Ok. Psicología. Bueno, este, pues, resulta que ese día, pues, estaba yo sola, y, pues, no hay gente, cuando andan trabajando gente alrededor, pues, trae máquinas, trae tractores, trae, puedes oír los carros, pero es nada más un rancho y la casa de la señora. Pero, de donde yo andaba trabajando, a la casa de la señora, no está cerca. Y el otro rancho, o sea, no está, no había nadie, porque se puede escuchar cuando hay gente. Estaba yo sola. Entonces, cuando ando sola, le subo el audífono, y sí escucho, pero no estoy tan concentrada, estoy concentrada trabajando. Y escuchaba que platicaban. Y me quitaba el audífono, y ya no escuchaba nada. Me lo volví a poner, y escuchaba, y al ratito empezaba a escuchar como plática de, como unas cinco o seis personas, como cuando están platicando. Ah, caray. Ajá. Entonces, terminé ese, terminé ese lugar donde andaba, y tenía que ir a, a cortar otras, como cinco o seis, este, líneas que están muy chiquitas, y empecé a caminar para aquel lado. Y salieron todas las, es que hay muchas gallinas salvajes. Ahí alrededor hay gallinas salvajes, puercos salvajes. Me la imaginé así como con colmillos, como con colmillos la gallina. No, no, son gallinas, este, normales, pero como son, o sea, no tienen dueño. Ok. Entonces, iba caminando, y empecé, y miré que salieron, son como unas ocho, nueve gallinas, y como dos, tres gallos. Entonces, lo que se me vino a mi cabeza fue la, la historia de, de los perros. Ah, que hablaban. Ah, no manches, ya sé dónde vas. Sí. Qué loco. O sea, cuando, cuando empecé a caminar, empecé, miré que las gallinas caminaron, o sea, corrieron para donde yo iba, y me vino a la cabeza, dije, bueno, es que no hay nadie alrededor, ¿quién está platicando? ¿Quién está platicando? Entonces, pero no me dio miedo, porque no, no, este, pues ya me iba cuando miré a las gallinas, o sea, empezó a serenar, se puso, o sea, se nubló el cielo, empezó a serenar, a llover. Dije, bueno, ya me queda eso, y me voy. Entonces, caminé para el lado de donde estaba la casa de la señora. Entonces, miré a la señora, este, iba, iba llegando, cuando yo iba para allá, la señora iba llegando a su casa, o sea, la señora no estaba en su casa. Cuando yo, este, cuando, te digo, ella iba llegando, y me quedé así como que, ok, no había nadie, y no le di mucho, o sea, no le di mucha importancia, porque lo que estaba queriendo era irme, porque estaba lloviendo, estaba frío, y lo que quería era irme a mi casa, porque era mi cumpleaños, y me iban a hacer una cena, y me iban a hacer un pastel. Entonces, hasta la noche, cuando empecé a escuchar el programa, este, dije, bueno, o sea, hice más, más, o sea, ¿qué era lo que escuchaba? Serían gallinas, serían, este, estoy al pie de la montaña, en el bosque, serían duendes, o no sé, pero no es normal que haya habido pláticas alrededor. Sí, eso está de miedo, y más que lo, que lo haya relacionado con esto de las gallinas, como las, la, la historia de los perros que hablan, está muy cañón eso, ¿eh? Sí, te digo que eso, eso me, me vino a la cabeza hasta después, o sea, cuando ya se me quitó el estrés del frío, de la lluvia, de que quería terminar, o sea, traía todo eso en la cabeza, entonces no le puse mucha atención, pero después, o sea, después dije, bueno, que era lo que, ya cuando empecé a escuchar el programa, y alguien mencionó lo de los perros, este, que por eso había llegado al programa, dije, bueno, ¿qué fue lo que escuché yo? Si no había gente alrededor, o sea, se escuchaba una plática, o sea, no era una persona platicando con otra, era, o sea, como una plática, como cuando vas a una fiesta, y escuchas así la plática, O sea, cuando estás en una fiesta que no hay música, que todos están platicando, que se oye como un murmullo, eso fue lo que escuché yo, o sea, me quedé con que, ¿qué fue? No sé. Ayer nos platicaron una historia muy similar desde, desde ya, desde California.